¿Qué tal queridos míos? Espero que estéis todos muy bien. Hoy como último domingo del mes nos toca la portada del Bullet Journal y bueno, os pido perdón por no saludar dando la cara, pero estoy como medio pachuchita y es como para dar la cara con estas pintas casi mejor que no, así que me lo perdonáis por fin. Y aunque el vídeo acaba de empezar, yo sé que sois gente muy espabilada y que ya os habéis dado cuenta de que la temática principal de junio van a ser los limoncillos. Ahora ya lo sabéis los que me seguís por Instagram porque el otro día estaba practicando dibujar limoncitos y subí una foto en Instagram Stories preguntando ¿Quién sabe de qué va el vídeo de esta semana? Y todo el mundo me contestó de limones, así como muy categóricamente y me hizo mucha gracia. Pero bueno, ya veis que tenéis razón porque esto va a estar todo lleno de limones, pero para que veáis que concretamente era el Bullet Journal. Y bueno, nada, pues veis que lo que hice fue, bueno, lo primero, toda la composición de la página a lápiz, o sea, obviamente dibujar todos los limones donde iban a ir. Y simplemente he utilizado dos tonos de amarillo, dos tonos de verde y un par de rotuladores negros para repasar y otro para poner luego las letras. Pero vamos, que como veis no tiene ningún misterio y además, seamos totalmente sinceros, cero originalidad. Yo lo sé que es súper típico tirar de frutitas y así estos meses, pero bueno, es lo normal, ¿no? Como que en estos meses fresquitos nos ocurra hacer frutitas. Yo además sabéis que me gusta asignarle un color a cada mes y este junio se me había antojado muchísimo que fuese en amarillo y por eso decidí los limones. Las frutas estas que son en plan como de cortar a la mitad, limones, pomelos, limas, sandías, melones, todo esto es súper fácil de dibujar. Es que simplemente hacer un círculo que atraviesas con un asterisco y eso ya te da la partición para hacer los gajos y dependiendo del color que pongas es una fruta u otra y ya está. O sea, súper sencillo para todo tipo de nivel de dibujante y queda súper bonito y resultón. Vamos, eso me parece a mí, que luego, pues para gustos colores, ¿no? Pero desde luego a mí me parece muy bonito. Vale, paso ya a la página y me pongo con las secciones del mes. Sabéis que las hago como muy pequeñas, que no le doy una página a cada sección porque no me gusta malgastar papel y siento que si es así lo hago. Y además es que no me gustan nada las colecciones a principio de mes. O sea, si yo a principio de mes me hago una lista, por ejemplo, de películas que quiero ver, si luego no las veo, tengo que seguir actualizando. Yo las listas las tengo guardadas en otra parte, ¿vale? Entonces por eso supongo que acabo haciendo tan pocas secciones a principio de mes. Y como veis estoy empezando a decorar y recargar cada vez más. No sé si os acordáis, en un vídeo dije, yo soy muy minimalista, pero noto que cada vez meto más dibujitos, más color y que al final mi bullet journal no va a ser tan minimalista. Y efectivamente ya me estoy acercando a ese punto en el que cada vez me lo curro más y meto más color. Por cierto, me acabo de dar cuenta de lo apagada que estoy sonando. Lo siento, como os he dicho al principio del vídeo, es que estoy un poco pachuchilla. Noto que no tengo mucha fuerza y es que tampoco quiero forzar la voz realmente. Así que os voy a pedir que no me lo tengáis en cuenta por fin. Lo siento. Y pues nada, aquí sigo dibujando limoncitos porque no, no es que este mes vaya a ir de frutas, es que va a ir exclusivamente de limoncetes hermosos. Y bueno, las secciones que voy a acabar metiendo son propósitos del mes para esos objetivos que quiero ir cumpliendo. Notas para las cosas que quiero o tengo que hacer pero aún no tienen fecha concreta. Urgente, que es pues, bueno, pues urgente. Y planes bonitos, que es una sección que sabéis que tengo hace más bien poquito en cada mes. Y es para, pues no sé, esos, pues como lo dice la palabra, ¿no? Los planes bonitos que quiero hacer y asegurarme de que no se van pasando las semanas y los meses y no hacemos esos planes que nos gustaría hacer, cosas que queremos probar, me gusta tenerlas ahí. Por cierto, como dato curioso es que esto en verdad, los carteles quería que fuesen en madera, pero eso tendría que haber sido con acuarela y en el último momento me arrepentí en plan, no, la vas a liar pollito, no lo hagas porque luego en verdad este papel tampoco aguanta tanto y no me atrevo a acuarelar mucho, así que por eso los he dejado en blanco al final. Y de lo que me acabo de dar cuenta editando es que lo que podría haber hecho y lo que aún puedo hacer es recortar papelito de estraza al tamaño de cada marco y ponerlo. Y creo que puede quedar bien bonito. Bueno, directamente paso a la semana que ya sabéis que es realmente lo que es más útil para mí. Yo todos mis controles y mis cosas las llevo más a nivel semanal que a nivel mensual. Pero bueno, ya sabéis que lo magnífico y hermoso del Bullet Journal es que es una agenda que cada uno adapta 100% a sus necesidades. Es que esa es la magia del Bullet, o sea, que la voy adaptando y voy haciendo las semanas para abarcar lo máximo posible y así no tener que hacer cosas a nivel mensual. Por cierto, os recuerdo que aunque de momento tiene solo un vídeo, hay una nueva sección en el canal que es modelos de Bullet Journal en plan diferentes tipos de semana o de Habit Tracker, de Registro Futuro y cosas así. Os dejo el link a ese vídeo aquí en una tarjetita o abajo en la cajita de información por si queréis ir a verlo y darme ideas a lo mejor de qué cositas os gustaría que trajese en esos vídeos. Yo, como habéis visto, me hago semanas de días muy grandotes. Me gusta que me quepa todo la mañana, la tarde, mis prioridades y objetivos del día, mi pensamiento o agradecimiento diario. Y aún así, pues me dejo hueco para mis notas, mi Habit Tracker, la casilla de avances, que eso luego pues me siento los domingos con calma y hago un pequeñito resumen o reflexión de la semana. Y aún con todo eso, estas hojas son como el bolso de Mary Poppins y siempre hay hueco para más y me acaba quedando espacio para hacer una cita que me acompañe durante la semana. Y lo sé, ¿vale? Que la frase de si la vida te da limonesa, haz limonada, era muy obvia. Pero es que era como, era demasiado obvia, como para no acabar poniéndolo. O sea, ¿quién soy yo para oponerme así al destino? Era la cita que tenía que ir en esta semana. Es que es así, decidme que no. Así que bueno, así es como queda la cosa. Aquí como veis esta página está en blanco y es porque una vez termine el mes de mayo, me vendré y la rellenaré con lo que va a ser una nueva sección que será algo así como resumen del mes, momentos más destacables o algo por el estilo. Aún no sé muy bien qué porque es algo nuevo para mí, pero en esa onda. Y bueno, pues paso la página y tengo pues esos propósitos del mes, notas. Este hueco en blanco estoy segura de que es para algo. No recuerdo ahora para qué, pero os aseguro que me acordaré. Y nada, página siguiente directamente la semanita y a empezar el mes. Así que bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Sabéis que me encanta que compartáis conmigo la portada de vuestro Bullet Journal, tanto si os inspiráis en la mía como si no. Ya me habéis compartido portadas de junio y también las vuestras están teniendo bastante amarillo y verde. Así que eso, tenéis abajo en la cajita de información mi Instagram. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hablamos por comentarios. Un besote y cuídate mucho. Chao, chao.